¿Qué es Cuba? Esto se vio, digamos, arreciado con el resultado de la votación en las Naciones Unidas donde por primera vez no hubo ningún voto a favor de esta política. Yo quiero hoy hablar algo sobre esto porque si bien he sido una persona que he luchado en los últimos años abrazo partido por que esta política tenga su fin y he tenido la oportunidad de hacerlo no solamente desde Cuba sino también desde el Departamento de Estado en reuniones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y en cada oportunidad que se me ha presentado. Y por eso entiendo perfectamente que los jóvenes universitarios cubanos tengan una posición en contra del embargo o bloqueo y en fin de todas esas políticas que todavía el gobierno de Estados Unidos sostiene. Pero mi reflexión es la siguiente. A mí me parece que si bien es cierto que usted puede tener una posición contra el embargo, contra el bloqueo, yo creo que también tenemos ya que dejarnos de bobaría en el asunto de lo que tiene que ver con el bloqueo declarado aquí desde nuestro documento fundacional del movimiento Somos Más, el bloqueo interno que tenemos en Cuba. Realmente yo me pregunto, ¿quién bloquea el salario de los cubanos, de la mayoría de los trabajadores hace décadas, las pensiones, los estipendios estudiantes que impiden que hoy nuestros trabajadores puedan siquiera alimentarse, ellos y su familia, por una semana? ¿Quién bloquea la posibilidad de que cubanos con su pasaporte nacional vayan allí a Cayo Coco de vacaciones y puedan montarse en un catamarán de motor, en el cual por ser cubanos no se pueden montar? ¿Quién bloqueó la posibilidad de que un tripulante del primer vuelo regular de aerolíneas estadounidenses, por ser cubano, ese tripulante pisara territorio nacional, si podían hacerlo los extranjeros, sin embargo, él por haber nacido en Cuba, no fue admitido? ¿Quién bloquea la posibilidad de que los cubanos elijan a sus dirigentes, a sus políticos, a sus representantes y tengamos que ver entonces en los medios cubanos excelentes análisis de las elecciones en Nicaragua, de las elecciones en Argentina, de las elecciones en Venezuela, de las elecciones ahora en Estados Unidos y que no tengamos vida política propia? ¿Quién bloquea eso? ¿Quién bloquea la posibilidad de que los campesinos cubanos puedan sacrificar algunas res que hayan criado con su propio esfuerzo y vender su carne en el barrio, cosa que resolvería bastantes problemas de anemia y de otras enfermedades que tenemos por falta de proteína? ¿Quién bloquea la posibilidad de que los emprendedores cubanos puedan adquirir productos en un mercado minorista en el país, pero también tener acceso al mercado internacional para que haya mejor calidad, bajen los precios y que nuestro pueblo se pueda beneficiar de un comercio regular, de un comercio estable y próspero, como en tantos países, ya no solamente de la Europa desarrollada o de nuestra América, sino de nuestra propia región en América Latina, donde realmente las pymes han avanzado mucho en los últimos tiempos? ¿Quién bloquea la posibilidad de que los graduados cubanos de tantas carreras, los ingenieros cubanos, los profesionales cubanos puedan unirse y hacer sus empresas, sus proyectos productivos, sus negocios? ¿Quién bloquea la posibilidad de que los cubanos puedan acceder libremente a un Internet de calidad en la era de las comunicaciones para que nuestros estudiantes, nuestros científicos, nuestros intelectuales, nuestros profesores puedan realmente gozar del nivel de interconectividad que tiene hoy cualquier profesional, cualquier científico, cualquier profesor en la mayoría ya de los rincones del mundo? Entonces, honestamente, a mí no me parece ni valiente, ni inteligente, ni coherente, no el hecho de que se denuncie el bloqueo norteamericano, eso también lo hago yo. Me parece que lo que no es coherente es que usted solamente denuncie el bloqueo norteamericano. Eso me parece un acto de facilismo, me parece un acto de abandono de los estudiantes, de los universitarios, que son el factor fundamental de cambio en cualquier parte del mundo. Me parece que están abandonando a nuestro pueblo, en realidad, cuando adoptan esa actitud, sabiendo que la mayoría de los problemas que nos afectan pueden ser solucionados con una decisión política del gobierno cubano, que es el que está aquí y es el que debemos nosotros exigirle por la solución de nuestros problemas. Porque, a fin de cuentas, el presidente Barack Obama, y ustedes lo saben, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, todo lo que ha estado en sus manos y más, ganándose incluso la enemistad, ganando muchos enemigos en el propio esquema de poder en Estados Unidos por beneficiarnos de alguna manera con cada vez más decretos, con cada vez más políticas. Pero el presidente Obama no puede violar las propias leyes de su país. Por eso hoy todavía existe el embargo. Que en realidad, si lo analizamos bien, existe porque a Fidel Castro y a Raúl Castro le da la gana de que exista. Porque las únicas tres condiciones que pone el Congreso de Estados Unidos para levantar completamente el embargo es que en Cuba hayan elecciones libres, que no existan presos políticos y que haya acceso a una prensa libre e independiente. En realidad, son tres cosas que, si usted analiza bien, no debieran ser exclusivamente el interés del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, a mí no me interesa si a ellos sienten preocupación por eso o no. Eso debería ser prioridad y debería ser interés de los ciudadanos de nuestro país. Entonces, si tanto vamos a hablar de soberanía, si tanto vamos a hablar de independencia, si tanto vamos a hablar de autodeterminación, dejemos en primer lugar de exigirle a un gobierno extranjero que siga haciendo cambios para resolver nuestros problemas. Y si de paso vas a hacer eso, un ratico, dedícale luego entonces el tiempo suficiente a protestar, a analizar, a tener una posición firme y digna contra todos los abusos que salimos a la calle y lo estamos viendo cometidos por las instituciones, por los burócratas, por el gobierno y por el sistema que se ha impuesto en nuestro país. Ese es el mensaje que yo quería transmitir a los estudiantes universitarios que con tanto fervor han estado por estos días tapándose un ojo solamente para ver convenientemente para reclamar a miles de kilómetros lo que realmente debiéramos reclamar aquí en nuestro propio patio. Un saludo a todos. Y somos más los que soñamos como la libertad y miramos al cielo que se encierra en los ojos